Hola, en este video te indicaremos el proceso para ingresar a nuestro simulacro interno. Presta mucha atención a las recomendaciones e indicaciones que los profes dejamos en este video. Cinco minutos antes del simulacro, se enviará a tu grupo de WhatsApp correspondiente una lista con tu nombre, tu usuario y contraseña. Además, te llegarán las consideraciones para efectuar el simulacro. Ahora, ingresa al link, este te dirigirá directamente a nuestra página Moodle e inserta tu usuario y contraseña. Si te aparece un mensaje como este, es porque estás intentando ingresar a una hora diferente a la establecida. Una vez que ingresas tu usuario y contraseña, da clic en acceder. En nuestra plataforma, visualizarás el simulacro 2 de Transformar 2022. Ingresa y encontrarás cada uno de los módulos a ser evaluados. Escoge uno para empezar el simulacro. Nuevamente da clic en el módulo. Y selecciona la opción Intentar resolver cuestionario ahora. Da clic en Comenzar intento. Y empieza a resolver el cuestionario. Escoge la respuesta correcta. Y da clic en Siguiente página. Realiza este proceso hasta culminar todo el cuestionario. Y selecciona Terminar intento. Seguido, da clic en Enviar todo y terminar. Confirma esta acción. Y continúa con el siguiente módulo. Hasta culminar todos los cuestionarios. ¡Gracias! ¡Gracias!